Fueron rehabilitados 57 kilómetros en vías terciarias en Cimitarra. Un convenio de trabajo interinstitucional entre la 14ª Brigada del Ejército y su Batallón de Ingenieros Calibío con la Administración Municipal de Cimitarra, Juntas de Acción Comunal y Comunidad Campesina en general, permitió la recuperación de la vía terciaria entre el kilómetro 28 de la Panamericana hasta el cruce Santa Rosa en límites con Puerto Parra. Para el comando de la 14ª Brigada, esta obra que fue inaugurada el sábado 1º de febrero al mediodía es de suma importancia porque facilita el tránsito de las familias campesinas y sus productos de cosecha o agropecuarios. Estamos nosotros de la mano con la comunidad para desarrollar estas obras, obras que en coordinación con el gobierno municipal, con cada una de las juntas de acción comunal, con cada uno de los de la parte administrativa de estos municipios, nosotros logramos estos convenios y acuerdos para llevarle esa tranquilidad y llevarle esa movilidad a cada una de las veredas de los municipios de Cimitarra, de Puerto Parra, pero más aún es que sepan todos ustedes que el Ejército está presente en todas las áreas donde ustedes lo requieran. Bueno, Coronel, ¿qué sector se está beneficiando con esos trabajos? Los sectores que se están beneficiando son seis veredas, iniciando desde el kilómetro 28, aquí la vereda de Santa Rosa, que son colindantes del municipio de Cimitarra y a la vez de Puerto Parra. Pero todo esto es para que sepan ustedes que nosotros vamos a continuar mejorando las vías. Tenemos una maquinaria, tenemos nuestro batallón de ingenieros y con ellos estamos mejorando las vías, haciendo mantenimiento, arreglando los puentes para que los campesinos puedan sacar los productos a los cascos urbanos y puedan tener menos tiempo para poderse desplazar sin ningún problema. Seis veredas aproximadamente se verán beneficiadas con esta obra vial gracias a la unión de esfuerzos. La Administración Municipal de Cimitarra aportó insumos, combustibles, repuestos, asistencia técnica y mecánica, según indicó el alcalde Samuel Soto Carreño. Hoy podemos, con este kilometraje que se ha recuperado a través del esfuerzo del Ejército de Colombia, en especial el batallón Calibigo y los presidentes de Junta, Ganaderos y la Administración Municipal, recuperamos 57 kilómetros y hoy contamos con una vía en excelentes condiciones desde el kilómetro 28 Panamericana al cruce Santa Rosa, Cimitarra. Y de igual forma, la comunidad en agradecimiento, pues se refleja el respaldo, la convocatoria, la compañía que ha habido de los diferentes ganaderos del sector y campesinos, parceleros, y de igual forma ya se hizo la gestión para iniciar la recuperación y el mantenimiento de la vía Cimitarra, la India. Líderes y representantes de las comunidades, quienes también aportaron al proceso con mano de obra, entre otros, se mostraron complacidos con la reparación vial. Así se expresó Otoniel de Jesús Espinosa, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Dorada. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal de Cimitarra, Heriberto Gómez Bustamante, se mostró muy agradecido con el Batallón de Ingenieros Calibío. Un convenio que se debe seguir, un ejemplo que se debe seguir, para que todas las comunidades se den de cuenta de que unidos podemos sacar adelante los diferentes proyectos, gracias a Dios y gracias a todas las personas que se vincularon a este importante proyecto. De esta manera y gracias a la Unión de Voluntades, se entrega una obra vial que aportará al desarrollo de las familias campesinas cimitarrenses.